Está guay, está guay A ver Por cierto, he estado hablando con la voz de Carlos Jacobo A lo mejor algún día jugamos a Fornite, chicos Y espero verle pronto En este vídeo De su vida Solo quiero que sepas que no le tengo miedo a nada Ya veremos No vas a asustarme ¡Encierre la vaca! Tienes que sobrevivir 10 minutos ¿Estará hoy? Ni de coña estará hoy, ¿verdad? Ni de coña estará hoy A ver Es que tengo Discord que no me entero de nada, tío Es que tengo Un montón de burbujas y un montón de Me vuelvo loco, espérate ¿Dónde está este hombre? Me pierdo, tío Me pierdo Tiene una foto de un furro Sí, aquí está Ajá Me escribió el 7 y no le he contestado Me cago en... ¡Aaah! Vale, vale, no pasa nada Espérate Chir, buenas, Rubius Hoy fue mi cumpleaños ¿Me dedicarías un corazón coreano? Por cierto, las Apple Vision Pro marearon mucho Eh... Me marearon las dos primeras horas Pero después Por alguna razón Como que ya mi cuerpo se acostumbró, ¿sabes? Es raro explicar Es raro explicar A ver... Le he preguntado si por algún casual Estaría hoy A ver... Eh, mira Me han mandado una key De lo de la capela master Vale, a lo mejor lo pruebo Muchas gracias a Lele Eh... Volaría un huevo Echarse una partida con él, ¿eh? Con mil arañas encima Para avanzar ¡No! ¡Liberen a las arañas! ¡Que corra el tiempo! Estamos haciendo esto Porque Mac dijo Que no importa cuánto me esfuerce No puedo asustarlo ¿Estás asustado ahora? Mira, mira Sí, macho No, no 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 Por ahí no paso Por ahí Sí que no paso Me da igual quién sea el Mr. Beast Por ahí no paso Cuida tus arañas De varios retos de miedo Que Mac enfrentará en el video Y si logra superar Todos los retos de miedo Ganará 800.000 dólares No les voy a mentir Esto es mucho más espeluznante De lo que pensé Tres Es horrible, tío Esto sería tortura La mayor tortura para mí, ¿eh? Te lo juro Joder Felicidades por superar El primer reto ¡Esto! Ah, que no le dan nada Por superar eso Tiene que superar 800 cosas más así Si quiere ganar el premio De 800.000 dólares ¡Ja! 800.000 pavos Se le diña 500.000 solo Por lo que ha hecho ahí De las arañas Estas cosas me dan igual Porque sé que si aquí me pasa algo Mr. Beast acabaría pagándome más Por los daños, ¿sabes? Sería Sería Si no, el seguro aquí Pagaría mucho más Si me llegara a pasar algo ¡No! ¡No, no, no, no! Ok, sujéntate de mí ¡Qué tiernos! Así que esto yo me juntaría En plan diría Bueno, sí Me he puesto la cabeza No pasa nada 3.000.000 más ¡Ya puedes quitarte la venda! Bienvenido al reto número 2 ¡Ja, ja, ja! El siguiente reto Es el miedo a las alturas Te pagarías también el funeral ¡A ver! Que me lo pague Mr. Beast Que me lo pague Jimmy ¡No, bro! Presionas ese botón Y luego vas a caer 60 metros Pero sin saber cómo Créeme Te atraparé No puedo ir hacia abajo ¡No, no, no! ¿Estás temblando? Sí, claro que estoy temblando Voy a caer desde ahí Sin llevar ningún arnés Sí Ni siquiera He visto muchos vídeos De estos que se rompe la cuerda Da un mal rollo Solo voy a decirte que Aunque no puedas ver el suelo Estás muy arriba ¡Estás loco, Mac! Llévate un cubo de agua No saltes en el cubo de agua ¿Por qué siempre va a calzoncillos este hombre? Quiero que me mires directo a los ojos Y me digas Que voy a caer Y hay algo que va a atraparme Algo suavizará tu caída Te lo prometo ¡Ay, no! Ya no estás enganchado a nada ¡Se soltó! Ya no tiene gancho ¡No tienes que hacerlo! Si prefieres, puedes retirarte Pero tendrías que admitir tu error Y asustarte si te asustas ¡Ah! ¡No es cierto! ¡Buah! Encima más oscura Es que más rollo, ¿eh? ¡No, bro! Hazlo, hazlo Y ya está ¡Venga, si puedo! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Suerte, amigo Suerte, amigo ¡Cero! ¡Voy a tu madre! Ah, vale En una red ¡Venga, hombre! En una red lo hago gratis En una... Si me pone una red Lo hago hasta gratis, tío Por la experiencia No puedo creer O sea, iba a caer en un lago o algo Ah, él no sabía lo que había Vale, vale De hecho, es un concursante De un video pasado De retos Y tristemente Terminó perdiendo 800 mil dólares ¡No! Pero ahora está en el reto Tres de seis Para intentar recuperar Ese dinero Y ya llegamos ¿Sip? El siguiente reto ¿Qué? ¿Me trajiste un auto barato Y pusiste los 800 mil dentro? Como puedes ver Este auto está en dirección Al lago Supongo que vas a querer Que lo conduzca hasta el lago No Eso sería peligroso Como te darás cuenta No tiene acelerador Obviamente no podrías Conducirlo hacia el lago Sí, qué tonto soy ¿Por qué pensé Que podría conducirlo Hacia el lago? Sí, sí Qué tonto soy Lo que haremos será Tirarlo en el lago ¡Traga el grúa! Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy, Jimmy Jimmy, Jimmy Esto va en serio ¿Eh? ¿Ok? Ay, no es cierto No, no inventes Ok, Mac Escúchame con atención Cuando te dejemos caer en el lago El auto va a comenzar a hundirse Y en la parte de atrás Están los 800 mil dólares Por los que compites Divididos en las maletas Tiene que salvarlos El número de bolsas Que pueda salvar De ese auto que se hunde Determinará la cantidad Por la que seguirás compitiendo En este video Ay, qué putada Esto es horrible, bro No te voy a decir Que tengo miedo Pero creo que estoy Lo más cerca posible De ese sentimiento Vale, pero le dan Una bombona de oxígeno O algo O le tiran ahí Y que se ahogue O lo que sea ¿No? Antes de soltar el auto Te voy a hacer una oferta Si te rindes en este instante Y admites que sí te asusté Te daré 100 mil dólares Y ya, estamos a mano ¿100 mil dólares? Sí, entiendo No dirás que sí Ni en un millón Sí, ya lo sabía Oye, Nolan, toma esto Sabía que iba a decir eso Ya lo perdí todo una vez No va a volver a pasar ¿Aceptaríais o no? Ahí si llega a aceptar Ya no hay vídeo Oye, Mac Tienes unos 20 segundos Para salir del auto Antes de que se hunda En el agua Mac El auto se está hundiendo ¡Rápido! ¡Vamos! Qué agobio, tío Qué agobio, tío A ver, tendrán un equipo ahí de Buzadores profesionales, ¿no? De buzos profesionales Increíble Por si acaso Porque madre mía Solo lleva una bolsa ¡No, Nolan, ayúdalo con la maleta! Eso es ¡Alguien que la suba! ¡Hola! La parte más aterradora de este reto Es que cada segundo El auto se hundiendo más en el agua Esto hace que sea más difícil alcanzarlo Y más difícil verlo Así que si Mac quiere quedarse Con todo el dinero del premio En serio tiene que ser Lo más rápido posible Ah, pero ¿por qué no abrió Las ventanas de atrás antes? No va a ser nada fácil ¡Ay, se atasca, tío! ¡Shit! Solo lleva una bolsa de ocho, ¿eh? Solo lleva una de ocho ¡Ven acá! ¡Tómala! Mac continuó salvando maleta Ya, aquí está, toma Tras maleta Tras maleta ¡Ya! Mac, estás demente Y además de que el auto Se sigue hundiendo cada vez más Lo que Mac aún no sabe Es que las dos últimas maletas de dinero Están sujetas con el cinturón En el asiento trasero del auto Cada bolsa lleva 100K, ¿no? Mac podría ser una película de acción En serio Pues de hecho Él era casi nadador olímpico Hace mucho Por eso le puse este reto Sí, pero tiene que bajar como 12 metros Y seguro el agua está enlada ¿Cómo aguanta la respiración? Y la presión y todo Tío, yo bajo 2 metros Y ya me empiezan a pitar los oídos ¡Oh! ¡Oh, tiene otra maleta! Bro, ya tiene 700.000 en el bote Ya más ¡Ah, bueno, ya está! Ya déjalo en el fondo del lago Vayamos al siguiente ¡No, Mr. Beast! ¡Cállate! Ok, le da igual En este punto El auto estaba literalmente En el fondo de este lago De 13 metros de profundidad Haciendo casi imposible para Mac Recuperar los últimos 100.000 dólares Sí, oigan No puedo Está muy oscuro No hay nada ¿Ya terminaste oficialmente? No puedo ver el auto, Jimmy Se fue, sí Oh, el barco se inclinó ¡Wow! Eres muy atlético ¿Te gusta más el video? Bueno, 700K está bien ¿Te gusta más el anterior? Bro, este video Es como 10 veces más intenso Lo sé Y aunque esto parecía muy loco En realidad había 7 buzos de seguridad Listos para actuar Cuidando que Mac no muriera Tu premio ahora es de 700.000 Pero de aquí en adelante Es todo o nada Mac debe enfrentar Los 3 retos de miedo restantes Para llevarse sus 700.000 dólares Este podría ser el más difícil ¡Ah, no! ¿Es peor que las arañas? Tú entra ya En este cuarto hay una caja de metal Para poder avanzar Tendrás que meter la mano en la caja Y sacar lo que hay dentro Y antes de que metas la mano Necesitamos que firmes esto Dice que no puedes demandarme Si algo de lo que hay ahí dentro Te hace daño Solo ¡Ah, estaba haiteando, estaba haiteando! Yo creo que Un contrato así No puedes firmarlo O sea, creo que no es legal Firmar Algo de este tipo, ¿sabes? En plan De hacer algo peligroso Y no poder Denunciar a la persona Por si Te acaban Cortando un brazo O algo así, ¿sabes? Creo que eso no ¿Firma aquí? De hecho, sí Ah, estamos hablando De Estados Unidos Es posible Ok, ya está firmado ¿Qué es un animal o algo así? Hay algo en esta caja Solo sube aquí Metes la mano en estos agujeros Ok Y hay una cosa adentro Que tienes que sacar Ah, bro Esto da mucho miedo Ok Voy a comprobar que se mueve Va a ser todo bike No va a haber nada real seguro Está claro que todavía no lo toca Pase lo que pase Una vez que lo agarres Tienes que sacarlo No, no, no hay nada No hay nada Ok, tío Ok, tío Mr. Beast lo hizo nuevo Lo que agarraste Es una de nuestras Nuevas Barras Fistable Tenemos una nueva imagen Y una receta Con mejor sabor Probémosla juntos Bravo Totalmente sincero Si no me gustan Te lo diré Ok, sí sabe muy bien La nueva receta Tiene más leche Es más cremosa Tenemos un nuevo sabor Más leche El sabor chocolate con leche Sabor almendra Que es mi favorito Os lo dice Gravite Pero seguro que algo Aún más raro No creo que todo el reto sea esto Walmart, Target, 7-Eleven Y no puedo esperar A saber qué les parece Ok, Mac Listo para el siguiente reto de miedo Jimmy, ya estuve en este mismo cuarto Y tuve mucho dinero en juego entonces Sí Te diré algo Si me das 500 mil dólares Ahora mismo Me voy ¿Pueden creer lo que dijo? No, porque se cae sin vídeo Que me viene 500 mil dólares 400 mil No, escúchame Si hubieras hecho 200 mil Tal vez 250 Lo hubiera pensado ¿Qué te parecen? 26 mesazos suscriptos No Y vamos a por más Ok, con un nuevo Siguiente reto No sabía que caería Ojalá algún día Con un día Con un día Ese reto no era tan difícil Pero el siguiente Se basa en una de las cosas Más terroríficas Que yo Ya volverías a Argentina TKM Tito Rubio Volvería para promocionar Mis Fistables Ahora con nuevos sabores Muchas gracias Jiquita No van a ser un emotivo Eso mola Yo me quedaría ahí 50 horas para asegurar Por si acaso ¿Sabes? No lo arruines por favor Lo voy a intentar Esto está en mis pesadillas bro Yo esto lo haría Si eso Si sé que hay Como un equipo gigante Que me pueda sacar En menos de 10 segundos ¿Sabes? Por si me da un ataque De pánico o algo Mal estar del otro lado De eso Pero es divertido Y el baño Tiene una botella ahí Esto da mucho miedo Lo gracioso es que el tiempo Ni siquiera ha empezado Porque te siguen enterrando Se siente raro decir esto Pero Me entierran Más rápido Como quieras Traigan a los refuerzos Esperen 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 Alto El temporizador Inicia oficialmente Acaban de empezar Las 24 horas Solo voy a verlo Pero Esto no va a ser bueno Mac ¿Ves la cuerda sobre tu cabeza? ¿Puedes tirar de ella ahora? ¿Es una trampa? No La próxima vez Que tocas la campana Te desenterraremos Y si el reloj No dice más de 24 horas Lo perderás todo Y también quemaré tu casa Tiene bastante espacio Y también los 700 mil dólares Pero puede ponerse a jugar Al Candy Crush Por ejemplo O al Geometry Dash Móvil Oye No avientes el walkie talkie ¿En serio fui tan predecible? Estoy seguro que lo aventaron Y ni siquiera estoy arriba Es mucho más divertido Estar de este lado Y para asegurarnos De que Mac No muera en su propia tumba Va a usar esta pulsera Que nos envía directamente Su ritmo cardíaco Y sus signos vitales Y no No le permite saber Qué hora es De ninguna forma Spoilers Se le acaba la pila Esta es mi estrategia Podría quedarme despierto Por dos horas Dormir Unas diez horas Y entonces Estaré a la mitad del reto Y podría hacer eso dos veces Y lo lograré Yo si me aburro Yo si me aburro mucho Me duermo Con el mal de recompuesto de Mac Su primer paso fue pasar el tiempo Las siguientes dos horas No es una barra feastables Pero supongo que me va a calmar el hambre Pero era muy obvio Que se estaba aburriendo rápido Tienes que admitirlo No hay mucho que hacer Allá adentro Ese es el punto Y que Mac se aburriera tan pronto Era una señal bastante reveladora De que tal vez No era tan bueno en esto Porque cuando apenas llevaba 45 minutos Su percepción del tiempo Ya estaba muy equivocada Creo que ya van unas dos horas Voy a pasar como unas Diez horas dormido Y así debería llegar A la primera mitad Aunque la ventaja de dormir Es que ayuda a pasar El tiempo más rápido Primera noche Dormiendo en la tauda La desventaja Es que hace muy difícil Llevar la cuenta Del tiempo que lleva enterrado Sobre todo Cuando ni siquiera Ha podido dormir Por más de 30 minutos seguidos No tengo idea De que ahora es O cuanto pasó Estoy un poco asustado Espero por amor de Dios Que sean más de 12 horas Si se sale antes Entonces han dicho Que lo pierde todo Si se sale antes de tiempo Y le queman la casa 10 y 54 Mientras más tiempo pasaba Mac en el ataúd Menos parecía saber Qué hora era Tomás Buah, solo ha dormido Dos horas ahí Tal vez ya sea La hora 16 Y como nos gusta Existe alguna manera De poder Contar la hora Ahí abajo Sin tener Yo qué sé Eso No tienes luz No sabes nada ¿Cómo lo haces? Si duermes No, ya Pero es que es lo mejor Dormir Yo lo único que me O sea Quitando el tema Del agobio y tal Sería aburrirme Es 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 el aburrimiento Sabes No saber qué hacer Con los dedos Sí Y aunque Mac estaba Muy seguro De que podría estar ahí El tiempo suficiente Era claro Que la claustrofobia Le estaba afectando Estar en este ataúd Sí da miedo Miren Eso Y que mientras más Estoy aquí Peor me siento Es una sensación rara Pero al final Cuando vimos que Mac Tomó la cuerda Supimos que estaba Pensando en tocar La campana Esa es la cara De alguien que está Por sonar la campana Es imposible Que no lleve 24 horas Adiós Qué nervios Ya estuve en uno De estos videos Al final lo perdí todo Y la única razón Por la que estoy De vuelta aquí Con otra oportunidad En realidad Fue gracias a ustedes Si arruino Esta segunda oportunidad Será por la decisión De estar seguro De que ya pasaron 24 horas En serio Espero no estar equivocado Suelta No ¿Cómo estás? Jimmy estoy nervioso No quiero decirte La hora por accidente Así que sin comentarios Jimmy no sé cómo hiciste Esto por siete días Bro No me siento bien aquí Sí Ya llegaste al punto En el que pierdes Flujo sanguíneo En las piernas Y sientes que la espalda Se te va a caer del cuerpo Jimmy estoy pensando En tirar de esta cosa Sin comentarios Jimmy te devuelvo 50 dólares Y me dices Qué hora es Sin comentarios Ok tengo un comentario Para ti Tiene una pala lista Ok Tres Wow Que loco Si lo va a hacer No 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 Dos ¿Cuánto queda? Ahí va Uno Oh Detengan el tiempo Y ahora que Mac Tomó su decisión Solo había una cosa más Solo he pasado dos horas Ahora No Ok tío Que esto Que esto cuente como tiempo Que esto acumule Que esto acumule Que el hashtag Acumule por 5 Señor bestia Si no hubiera Empezado mi propio negocio No habría podido ir A tantos lugares locos Como la Antártida Y hacer videos Como estos para ustedes Como las miles de millones De personas Que ya probaron Shopify Pueden empezar a trabajar En su negocio Ahora Todavía queda vídeo Todavía queda vídeo Va a haber otro reto Va a haber otro reto Y una de las ventajas De tener mi propio negocio Es que puedo hacer locuras Como enviar a un amigo mío Al Super Bowl Mac Carl y Nolan Lanzaron su propio balón A la venta Y al que logre vender Más balones Le voy a regalar entradas Para el Super Bowl Y al que pierda Lo voy a enterrar vivo Lo importante es que Carlos Jacobo No ha hablado casi nada En este vídeo Estoy triste Y ahora que puedo pagar este vídeo Veamos si Mac Pierde esos 700.000 dólares Hola Hola Jimmy Eso es Bienvenido al mundo exterior Ahora que estás fuera del ataúd Veamos si estuviste ahí Por 24 horas Si el número que revele Es menor a 24 horas Pierdes los 700.000 dólares Siento que voy a vomitar Tres Dos Uno Hostia Joder de eso ahora cabrón ¡Eso es todo! ¡Sabía que se podía! ¡36 horazas! Ya me dio miedo Felicidades Mac Esto significa que ahora Estás a solo un desafío De ganar todo este vídeo Se ha pasado por 12 horas Tal vez deberías bañarte primero Sí, creo que apesto Un poco Hasta ahora en este vídeo Mac me ha demostrado Que es muy difícil Y ahora te imaginas Que lo pierda todo En el último reto Pero el reto final De este vídeo Tal vez sea el peor miedo De Mac Y lo digo Porque el reto final De este vídeo Es una recreación Idéntica De aquel reto En el que perdió La última vez La galleta El último desafío Pon esto frente a tu cara No veas No estoy viendo No estoy viendo El juego de la galleta Versión hardcore El último reto Es el miedo al fracaso Recreamos el set Donde perdió 800 mil dólares En este vídeo Y como la última vez Las reglas son muy sencillas Hay cuatro etapas Cada una tiene Su propia galleta Con una forma Tienes que cortar Todas las formas Sin romper ninguna galleta Pero si rompes una galleta Pierdes 700 mil dólares Y en tu caso Específicamente Sería la segunda vez Que pasa No way Tengo pesadillas con esto bro No quiero vivirlo otra vez Que bien Porque te tengo una oferta Puedes irte ahora mismo Y llevarte estos 300 mil dólares O Para casa 300 mil 100 mil no 300 mil si 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 Es un trato justo Es un trato justo No son 500 mil Pero Pero Esta es una decisión Muy muy importante Si porque no es tanto Verdad Es menos de la mitad Pero si perdieras otra vez Serían 1.5 millones de dólares Perdidos en este set ¿Estás seguro? Lo sigue considerando Mac Sé que esto es difícil Pero vas a tener que tomar una decisión Quieres irte a casa Con 300 mil dólares 300k es una casita Todo en el desafío final Ok Si lo voy a hacer Ok Y la verdad Me alegro Quiero que ganes el premio entero Si ves el iPad Que tengo aquí Este es exactamente El tiempo que tardaste En pasar las cuatro etapas La última vez Que hiciste este reto 34 minutos Y 54 segundos Así que Las cuatro galletas Dice Exactamente el tiempo Que te voy a dar esta vez Y empieza Ahora No rompas la galleta Cuando la abras Eso es Parecía que estaba rota Tío Pero era Chupa 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 Este video creo que no lo vi No me suena El anterior El paraguas Tío Eras tú el paraguas Si lo vimos Chupa 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 Vale El triángulo es el más fácil Creo yo Permíteme Le cae un montón de tiempo ¿Qué haces? Mac Deja de romper mi set Bro Tienen que ser esto Más fácil de morir En serio No hay prisa Literal Aún tienes mucho tiempo De hecho Deberías ir más despacio En este Porque es más complicado Este es muy difícil Pero nada como el paraguas Llegando ahí Empieza el reto real Bro Qué difícil Tío Me están ocurriendo 800 comentarios por segundo Pero es que no me voy a decir nada No No fucking way No es cierto No 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 Yo Yo Parece un personaje de un anime Tío Cuando se entera que le han matado a toda su familia No No Todavía le quedaban 29 minutos Por prisas Tío Tío Le quedaba un montón de tiempo Tío Y estaba Le quedaba un montón de tiempo Tío No puede ser Fallé dos veces Ven Dame la mano No Jimmy Por favor No quiero irme a Ven aquí Jimmy Fake al vídeo Dame otra galleta Jimmy Hostia que fuerte Después de estar aguantando 36 horas en un atabodo No se llama nada Tío Me quedaba mucho tiempo Sí La verdad Es que no sé por qué lo estabas haciendo tan rápido El paraguas Es que Es que en ese te tardas toda la vida Sí Ok Mac me dijo en este vídeo Que no había nada que pudiera hacer para asustarlo Y después de hacerlo pasar por arañas Un auto que se hundía Y otras cosas En serio empezaba a creerle Suerte amigo Yo quiero creer que MrBeast Algo les da ¿Sabes? Por aparecer en el vídeo Y por pasar todo esto Aunque no sean los 800.000 Algo les dará ¿Sabes? Algo les dará Por participar Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Además es free content para él En el sentido de que Este tío seguramente cuando vuelva La gente tendrá más hype Para ver si lo consigue o no Y Y seguro que se anima A apuntarse otra vez Sí Yo creo que sí Las gracias y un chocolate Toma Feastables No ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Qué es este final? ¿Pero qué es este final Más depresivo? ¿Ah? ¿Ah? Jimmy Tú no eres así No lo hagas Jimmy No Ay Dios En fin Me ha gustado Pero me ha dado rabia Tío No Tú no eres así No 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 Gracias por ver el video.